El Llamador Llamador El Llamador Llamador El Llamador Llamador Nadie ha estado en esta casa antes ¿Y qué? ¿Todas son iguales? Asustamos al niño, recolectamos sus gritos Y seremos asustadores del mes, ¿qué puede salir mal? Es un buen plan ¡Guau! ¡Es un Pokémon nuevo! ¿Un poco qué? ¡Pick Knight, yo te elijo! ¡Usa carga de fuego! Ah, ya entiendo, porque cerdo se dice pig en inglés Eso de la carga de fuego... Bueno, ya no me está gustando esto ¡Pokémon Sergi! ¡Esto es increíble! ¿Qué? ¿Cuántos Pokémon? ¡Tengo que atraparlos a todos! ¡A todos! ¡Atención, niño! ¡Quédate donde estás y prepárate para la cuarentena! ¡Cómo no! ¡Crocodile, yo te elijo! ¡Los atrapé a todos! Esto es lo que pasó en la fábrica de Monster Sink Desde entonces, el niño Ash Ketchum ha atrapado al 20% de la población de la ciudad ¡Los tengo! Si la situación continúa como hasta ahora, se estima que para mañana en la noche nos tendrá a todos ¡No he dormido en días! Esto está mal y es por nuestra culpa Ya sé, hay que utilizar el juego en su contra Oye, niño Te reto a una... ¡Batalla Pokémon! ¿Una batalla Pokémon? ¡Me encantan las batallas! ¡Otoman, yo te elijo! ¡Otoman! ¿Eso es un Pokémon real? No creo No puede ser Nada, no importa Mike, yo te elijo ¡Gracias, pero para qué! ¡Y no vuelvas! ¡No puedo respirar! ¿Pika? ¿Pikachu? ¿Eres tú? ¡Tienes que sacarme! ¡Estoy dentro de la Pokébola! ¿A qué vueltas da la vida? ¡Otoman evolucionó! ¡Se convirtió en Love Seed! ¡Love Seed! ¡Au! ¡Acabo de entrar en shock! ¿Por el rayo que cayó sobre la caja? Por saber que Lindsay Lohan aún trabaja Cerrado Abierto Parque Pokémon Los he traído a este parque porque son el mejor equipo de expertos Pokémon del mundo Misty, has ganado más torneos Pokémon que cualquier ser vivo Ash escribió cinco libros sobre el impacto de los videojuegos de Pokémon Sí, de hecho Pokémonser sería la nomenclatura más correcta Y finalmente tenemos a Jesse y a James ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Seguro no estamos aquí para robar los secretos del parque Pokémon! ¡Oh sí! No sé por qué lo preguntas ¡El abrazo de Pokémon! ¡Bienvenidos al parque Pokémon! Sí, tal vez Charmander sea inofensivo ¿Pero qué pasará cuando evolucionen un Charizard? Por favor, los Pokémones no pueden evolucionar aquí Se mantienen lindos y adorados ¡Tú no! ¡Eres horrible! ¡Largo! Obviamente, ese pez se mantendrá inofensivo ¿Pero qué hay de los demás? Los Pokémones solo evolucionan en batalla Y aquí los Pokémones no pelean ¡Deprisa! ¡Métanlo a su Pokébola! Ponga aquí las Pokébolas y no las robe ¿Qué están las bolas? Sí, tenemos sus bolas Ya deja de reírte ¡Queremos el dinero! ¡Oh bueno! ¡Solo eres tú! ¡Stupid Fizz! ¡Ah! Lindo Pokémon de fuego Estamos bien, muy bien Los Charizard no pueden abrir puertas ¡No salvaste! Ah, ¿crees que recuerde que lo llamé? Yo diría que sí No tiene combustible El mío sí tiene Supongo que los Pokémones y el hombre no fueron hechos para cohabitar en paz Agradece que nos fuimos a la isla Yu-Gi-Oh Ash ¿Por qué? ¿Cómo es la isla? Básicamente lo mismo Pero más complicada y aburrida Oh sí, claro Como la isla Digimon Exactamente Cuando estás en las Grandes Ligas la emoción es electricizante Ahora puedes capturar esa electricidad con Pikachu Grandes Ligas Ah, ¿fuera? Porque Pikachu Grandes Ligas es la única goma de mascar hecha de Pikachus verdaderos ¡Alto! ¿Qué lo hacen? ¿De qué? Para cohabitados de Pikachu en tiras come Pikachu Grandes Ligas La goma de mascar para ti hecha de Pikachus muertos ¡No! Sé que trabajabas para el gobierno Sé de las dudas que tuviste sobre ese trabajo También sé cada línea de cada episodio de La Gravedad Kai ¿Eh? Es un programa de Disney Es muy bueno En fin Solo dime qué hago aquí Armé un sistema de cómputo para el gobierno Capaz de rastrear personas de interés ¿Y para qué me quieres? Porque el último sujeto no supe hacer nada Aguarda, no estarás diciendo Sí, por persona me refiero a Pokémon Y por interés me refiero De hecho apenas voy en esa parte Pokémon de interés Algo malo va a pasar Ese Pokémon está involucrado Tienes que atraparlo antes de que sea tarde Esto no me suena a nada real J.J. Abrams está ligado a este proyecto No tiene que tener sentido Además su nombre es Psyduck ¿Y qué tiene que ver con lo que sea? No lo sé El Pokédex solo me da un número Te daría más información Pero no tengo recepción en esta oficina No, ¿por qué dejé mi Pokédex fijo? Aguarda Veo a una criatura amarilla a la distancia Debe ser... Ah, no Solo Story Spelling Espera, ya lo vi Fue muy fácil No sé por qué los niños se quejan Torpe No sabes nada de Pokémon Ni de la gravedad, Kai Tienes que cazar Pokémon con Pokébolas Lo siento Tu Pokédex está fallando Dijiste... ¡Pokébolas! Vaya, esa no funcionó ¿Qué tal una verde? O azul ¿Amarilla? Un segundo Me gusta como piensas ¿Qué has estado haciendo 14 temporadas? Muy bien, ya lo entregué ¿Ahora qué? Ahora lo devolvemos a la isla Vamos, pequeño Viene para devolverte a la isla Un minuto ¿Te refieres a la isla de Lost O a la isla de Alcatraz? ¿Eso importa? Soy el mismo personaje en ambas Sigo diciendo que esto no tiene sentido ¿Qué parte de J.J. Abrams no entiendes, Torpe? Vamos, ¿haremos esto otra vez? ¡Pokémon! Tienes que tenerlos todos ¿Ya los tienes? Pokémon edición rechazada Pikachu Poder de ataque Golpear Vidrio Star Poder de ataque Fragilidad Ignora, mata Poder de ataque Matar con indiferencia Vamos, signo marata Es una batalla Pokémon ¿Y tú las adoras? No El tío Hank Poder de ataque Confusión ¿Qué onda con los Pokémones? ¿Voy ganando? Bueno, mejor me voy por aquí, ¿eh? Pokémon edición rechazada Hola, nena ¿Quieres ir a un lugar tranquilo Y golpearnos las cabezas? Ay, no puede ser mi frase Debo ser yo ¿Problemas para encontrar a ese alguien especial? Pues déjame ayudarte Por eso creé Poquecitas El servicio para buscar parejas Pokémon Yo siempre solía salir con tontos Pero las Poquecitas me consiguieron un campeón ¡Manchamp! ¡Oh, sí! ¿Quién quiere ir a ver moldear mis bíceps? ¡Oh, yo quiero! Con más de 600 tipos de Pokémon Encontraremos el ideal para ti Al principio me preocupé Porque ha evolucionado lo suficiente Como para ser mi padre Pero tenemos mucho en común Como el ser capturados en Pokébolas Y ser obligados a pelear cuando los dueños quieren ¡Ja, ja, ja! Es difícil de encontrar ¡Ja, ja, 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 ja! Como un Pokémon psíquico No necesito internet Ni compañía Ni cariñitos Poquecitas Ya no tienes que atraparlos a todos Solo uno ¡Pica, pica! ¡Wow! Creo que me enamoré Pide una camilla ¿El paciente está herido? No, para mí Ya no aguanto estar empujándolo No me siento muy bien Rápido 20 centímetros cúbicos de fosfato de sodio Lo pondré en CCO Para que no sepan quién lo envió ¡Oh! Atrás Voy a controlarlo con un sedante ¡Oh! ¡Qué extraño! De repente todos se ven diferentes Creen en anime Rápido ¡Signos vitales! Están en... ¡Más de nueve mil! ¿Qué? ¿Nueve mil? ¡Eso es imposible! Tendré que elevar mi poder a... ¡Súper cirujano! ¿Dónde está su camisa? Yo preparé la cirugía Jugando la carta curandero oscuro Tiene tres mil puntos de sanación Y es un monstruo tipo medicina No tan rápido, Lexi Yo ya jugué a la carta trampa Te manda por negligencia médica Que destruya a tu curandero ¡Alex! ¿Qué estás haciendo? Tenemos que trabajar juntos No, Lexi Yo te derrotaré Y curaré al paciente por mí mismo ¡Ya subió diez mil! ¡Vamos a perderlo! Necesita una descarga ¡Vamos! ¡Chucamos! Eso nos hará tiempo ¡Oh no! ¡Miren! Tiene el fragmento del esper cristal Atorado en su pecho Por supuesto Eso explica el veneno en su alma ¡Sólo existe una cosa Que puede destruir un esper cristal! ¡Metamos por cincel! ¡Metamos por cincel! ¡Flecha de luz! ¿Qué rayos fue lo que pasó? Ah, solo le quitamos el apéndice Pero ya está bien Pero, pero... ¿Y Chucuflu? ¡Salud! ¡Metamos por cincel! 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 ¡Metamos por cincel!